¿Habrá un nuevo personaje en Summer Camp Island? Quédate en este vídeo para saber eso y más detalles. ¡Comenchamos! Hola Jerez Oscuro, aquí Mr. Oscuro con un nuevo vídeo por ustedes. No sé cómo empezar este vídeo la verdad, pero sí tengo que decir que Julia Fox no ha estado sorprendiendo estos últimos meses. Primero con la posible confirmación del Oscar por Erizo, luego la confirmación de la segunda temporada de la serie, Story World, un nuevo personaje, y ahora con... ¿Otro nuevo personaje? Así de Jerez Oscuro, Julia Fox hace días o semanas atrás, no sé cuándo, ha estado publicando imágenes sobre que podría ser un nuevo personaje de la serie. Aún no sabemos si será o no será un nuevo personaje de la serie, ya que Julia es la indirect girl, mejor dicho la chica indirecta, porque últimamente eso ha estado haciendo. ¡Lanzándonos indirectas! Y esto no es la excepción. Verán, en Instagram, Julia ha estado publicando estas imágenes, como ven son diseños de personajes, pero lo que más llamó la atención fue esta imagen, parece ser una nueva campista, un nuevo personaje, pero en realidad... Esperen, esperen, antes de decir lo que es en realidad, cuando publiqué la miniatura de este video en la pestaña comunidad, vi un comentario que decía que no era una nueva bruja, sino una nueva campista recién llegada. Perdón que te lo diga, lindo, pero este personaje sí es una bruja, aunque no lo parezca, así como lo oyen, sí hay que admitir que tiene la apariencia de un campista, y no solo eso, sino que también se parece a Lucy. Pero continuando con esto, este personaje sí es una bruja, y se llama Bruja Melocotón. Ya me imagino por qué. Pero bueno, lo que ustedes ven aquí es la forma de la bruja, pero saben que esta bruja es Julia Pop. Ahora les cuento por qué. Resulta que Julia también publicó esta imagen. Aquí podemos ver que Melocotón es un autorretrato de Julia. Es decir, Julia se retrató a sí misma como un personaje de su propia serie. Así que esto lo podríamos interpretar como un autorretrato y una indirecta, de que habrá un nuevo personaje y será la mismísima Julia. Pero lo raro aquí es que Melocotón, cuando está en su forma civil, podemos ver que su cabello cambia de color, y cuando está en su estado de bruja también cambia de color. Uno con esto pensaría que esta no es Melocotón, solo por el color del cabello, pero las mismas personas son, solo que su rostro y oreja son lo que no cambian, pero su cabello sí cambia, sin importar en qué estado estén. Pero con esto digo que más de uno dirá, no, este no es Melocotón. Aunque el que diga esto es más ciego que Ladybox y Casnoir tratando de averiguar sus identidades. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los ciegos abundan en este mundo. Ojo, me refiero a los personajes de caricatura, a los que son ciegos, que no se dan cuenta que están con la misma persona, solo que esas personas son superhéroes o tienen un alter ego. Bueno, Cerro Oscuro, espero que les haya gustado este video, por favor no olviden dejar su like, su comentario y compartir. Se despido entre la oscuridad, Mister Oscuro. Adiós. Adiós.